Hola, buenos días a todos, es domingo día 4 Y hoy tenemos el Christmas lunch Es bastante pronto porque son las 8 menos 5 Ya estamos despiertos, habré ido a sacar a los perros Y es que Albert tiene que trabajar hoy, trabaja hasta el mediodía Tengo que llevar a donde tiene la competición esta de ayudo Así que me he puesto literal el chándal para estar calentita en el coche No voy a desayunar ni nada porque me voy y ahora ya cuando vuelva desayuno Oye, esto lo está haciendo muy grande Y hoy es que llevo un par de días yéndome a dormir bastante tarde Y hoy tengo que irme a dormir prontito porque mañana es lunes y mañana tengo que ir a trabajar Aunque el martes y el miércoles y el jueves es fiesta Es una semana intermitente Yo trabajo mañana, lunes y el viernes Pero el viernes trabajo hasta las 2 El plan del viernes era ir al salón del manga Pero lo haremos igual La cosa es que yo me quería poner un kimono Para ir Entonces claro, era en plan, vale, pues estar en casa tranquila Ponérmelo porque es muy complicado ponerlo Entonces no sé si llevármelo Y ponérmelo antes de entrar en el salón del manga Pues que no sé si me lo voy a saber poner Tengo que mirarlo, a ver Además lo tengo que sacar Está en el armario Está por arriba del armario Bueno, igual lo que hago un día es hacer como las pruebas Mirarme el vídeo de YouTube y aprender a ponérmelo de una vez Porque me cuesta mucho el lobby siempre Porque además el que tengo es bastante largo Entonces tienes como que hacerle unas capas Unas historias He soñado que trabajaba como en una especie de librería ¿Sabes las típicas librerías estas que son como muy altas? Que tienen como las escaleras Y que incluso tienen como un pasillito Al lado de las... Era un sitio súper chulo Con un puntillo así de... Que va un poco de yuyu ¿Cómo se nota que no me tomo el café aún, eh? Inciso, antes de que se me olvide Vamos a abrir el calendario de viento de hoy A ver, cuatro, 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 cuatro Cuatro Me encanta este Vamos a ver Espera, que esto... ¡Oh! ¡Ok! Patricia aquí A tope con los detalles Vale, para hoy tenemos Cocktail especial Christmas lunch No sé qué haremos Habrá que hacer... Oh No sé qué tenemos tampoco Bueno, luego Improvisaremos Cariño, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Topito? ¿Qué pasa, Topito? ¿Qué pasa? Que tienes frío Que estás abrigadita Ya viene el tocan narices Ay, celoso Estoy viendo ahora a la Maggie Que estaba... Estaba durmiendo debajo de la mantita Cuando se ha despertado Y le he puesto un jerseñito Yo, yo A la Maggie también le ha hecho mímis No sé, pero tú... Mira el cabrón Que no me pongas la pata No, no Me enfado, ¿eh? Me enfado Hola No sé cómo se va a oír Vamos a hacer la prueba Estoy volviendo a dejar al ver En su competición esta de judo Que sus niños tenían hoy Bueno, es que la competición creo que es como una demostración Que hacen a final de año, siempre Vamos a adelantar Y estaba ahora Volviendo hasta el punto de llegar y llegar a mi pueblo Era en 20 minutos Luego sin coche Y... Cómo me gusta a mí conducir, ¿eh? Me gusta mucho conducir, es muy guay Pero bueno, hoy le he dicho a ver Porque Albert no tiene el carnet Y le he dicho a Albert Igual si tienes el carnet hoy Pero ya se ha venido tú, ¿sabes? En plan... Sí, ya... A ver si se lo saca de... De una vez En el trozo de ida he visto Dos accidentes Y ahora estoy viendo otro Ah no, este es que ha pinchado La ropa, esto con la ropa No me ha dado cuenta Va saliendo Thor por aquí Este Thor me lo regaló Berta hace años Pero es que me encanta Es mi mono Entonces lo que hago es echarle un ambientador Que tenga el spray Y luego tengo el arbolito este Que en principio olía chicle Pero hace tiempo que ya no huele Y veis que llevo como las mantas y tal Cocha de familia Perruna Y ya vamos Y nada Mirad mi techo Es que mi coche tiene 20 años Ya, cochito está Tengo que ver qué hago con este techo Porque es que... O sea, de normal no me doy cuenta, ¿vale? Pero es que lo estoy viendo ahora en la pantalla del móvil Que está como... Pobre cochito Pobre cochito Ya está, estoy llegando En fin ¿Qué hará ahora? Ahora en casa ya seguimos charlando ¿Quién está en casa? ¡Patricia! ¡Como estamos, Patricia! Muy bien Muy bien, toda ready, ella, toda guapa ¡Oh, oh! Hold up, I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I want to hang out with my friends and family Making angels and send you with me Doesn't matter if it's Christmas in my heart Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es jueves, pero tengo la sensación de que es domingo Porque hoy es jueves día 8, por lo tanto hoy ha sido festivo He tenido puente martes, miércoles y jueves Y bueno, os tengo que poner un poco al día porque no he grabado nada casi estos días Porque el... ¿cuándo fue? El lunes fui a trabajar, que fue súper random Porque fue un lunes que me supo a viernes Porque fue ir a trabajar durante el día Y luego ya era como... era viernes porque el martes ya era festivo Pero yo tuve médico del pie por la tarde Ya llevaba dos semanas que no me tenía que tocar nada del pie Y que parecía que todo iba bien y tal No, no, no No, no, no Me tuvieron que volver a cortar Y ha sido un suplicio Me dolió horrores Pero con diferencia la vez que más me ha dolido, ¿eh? Pero con diferencia No os lo voy a explicar muy gráficamente porque me duele Me duele suerte pensarlo Entonces yo tenía prácticas de seguridad este puente He tenido que cancelar todas las prácticas He dicho ya que hasta que no tenga bien el pie pues no las haré Tengo convocatoria examen del PER el 17 igualmente Que a esto pues iré No sé yo cómo me va a ir el examen Pero bueno Haré el examen teórico Y ya las prácticas seguramente me tocará hacerlas en enero o febrero Cuando ya esté bien del todo del pie Porque es que no hay manera O sea, no hay manera No se soluciona esto Estoy rayando mucho Ya la podóloga me dijo que Si con este último corte Que ya cortó en plan por lo sano La cosa no iba mejor Igual sí que me tenían que operar Me tendrían que Quemar la matriz y la uña o algo así Y me dijo yo Jolín No he pasado en mi vida por un quirófano Y por una vez en mi vida Que me voy a hacer una pedicura Me va a pasar esto Y como os digo estos días Con el tema del pie Pues me los he tomado muy de descansar He dormido O sea, no he puesto alarma He dormido como un tronco todos estos días Y he dormido O sea, mucho Solo que me pedía el cuerpo He dormido Hemos hecho cosas por casa De reorganizar Estamos viendo He conseguido Ver el Señor de los Anillos Hemos hecho la primera En principio Si al ver no vuelve muy muy tarde Hoy veremos las dos torres Que es mi favorita Y es que llevo mucho tiempo Diciéndole que las quiero ver Y me apetece siempre verlas en Navidad No sé por qué Y estamos viendo estas Y hemos hecho esto Mucho relax He leído Tres Cuatro libros Me he leído en estos días O sea Ha sido de desconectar De realmente O vaciar un poco la mente Y ahora esto Estoy editando Preparando los vídeos De La semana que viene De El Christmas Hack Porque mañana trabajo Pero mañana trabajo Hasta el mediodía Y mañana voy al salón del manga Que una cosa que tengo que hacer ahora Es sacar mi kimono De la bolsa Donde lo tengo guardado E intentar recordar Cómo se pone Porque me lo quiero poner Para ir mañana Al salón del manga Porque no tengo ningún cosplay Ni nada Pero me apetece mucho Ponerme el kimono Porque no me lo pongo nunca Entonces ir al salón del manga Pues es como una Una buena oportunidad Para ponérmelo Pero es un kimono kimono ¿Sabes? Y si no me acierto con el hobby Voy a ir hecha un yap Entonces Mi cabeza necesitaba relax De hecho es que por no hacer No he hecho ni el Ni el del Alpen Calendar O sea Me dio un poco De bajón Y los últimos días No lo he hecho Pero he pensado Bueno haremos un Un reel O en blog más En blog más Sí que he ido haciendo otros Pero os lo haré Como rollo resumido En algún lado Y ya está Hola Acabamos de volver del paseo Me tengo que quitar el jersey Porque estaba lloviendo Estaba mojado Los perrichos han mojado Un poquito también Pero ya no se me ha secado Mirad lo que acabo de sacar El kimono Está un poco arrugado Porque estaba guardado Y creo que la plancha No chuta muy bien Pero bueno Voy a buscar algún vídeo de YouTube A ver Cómo narices se ponía esto Me lo voy a probar De poner solo O sea con la ropa que llevo ahora Fail Me faltaría el El gordo Que tapa toda la tela Que sobra Los cinturones Y tal A ver Vamos a ver En el Oye Estoy sudando No lo parece Pero esto es muy complicado Mira Aparte es que es preciosísimo Me encanta el El estampado Estoy pensando que Me lo voy a llevar igualmente Y mañana Seguramente habrá alguna tienda Donde vendan kimonos Aunque Este es original ¿No? En plan que es un O sea es un kimono De De Normal ¿Sabes? No de Cosplay ni nada Entonces lo que haré Será buscar un hobby Entonces Es que está todo esto Súper abultado Porque he remetido El La tela Bueno En fin Que esto no tiene que ir así ¿Vale? Que lo he hecho mal Que no Que así no es como va ¿Es bonito o no es bonito? O sea yo quería uno Con flores de sakura Pero no lo quería La rosa Es lila No sé si se ve bien El color en cámara Con el detalle De las florecitas Así en Blanco Azul Verde En fin Que tengo que mejorar Porque es todo un arte Esto Y esto Que me falta El hobby Pero Mira las mangas Pero bueno Mañana me lo llevo Así que Me lo llevaré Lo voy a doblar bien Lo voy a meter en una bolsita Para mañana Ver si podemos comprar un hobby Y hacer el apaño Hola ¿Qué tal? Sí Hemos ido al Salón del Manga No he grabado mucho He hecho cuatro planos random Pero He comprado He comprado Me he puesto al día En varias cosas Entonces vamos a hacer un haul Del salón del manga A ver Hay varios funkos Cuántos? Al final cinco creo Pero voy a empezar con estas prints De una chica Que Conocí en el festival Que fui en verano Con Patrick Se me han doblado un poquito Que son Son súper bonitas Que se llama Kiaru Kiaru Shop Y estas las pondré En la galería De De la oficina Después Son las únicas prints Y cositas Así que he comprado Hay tu Poster este raro Hasta aquí Aro Bueno Estas eran las novedades ¿No? Sí Juegos de Switch Es Pokémon esto Bueno Si lo abres Ah Uh Videojuegos de Switch De Magra y Amigos De Unido Voy a enseñaros primero Los mangas Porque De Unido ¿Estos son todos o no? Sí Estos son todos los mangas Que me he comprado A ver Yo había visto solo los que sacabas ahora Y digo no Me sonaba que bien No Están aquí abajo Me he comprado el número 5 De Buscando las nubes al noroeste Que es precioso Es que me encantan estos cómics De verdad El dibujo me fascina Y la historia me ancha un montón Este es el último que me faltaba Luego Continuando con la colección De Los Kanzenband De Fritz Basket He cogido el 6, 7 y 8 Avanzando Los que los he visto ahí Ha sido Compra de último momento Y luego Hemos pasado por el stand De Milky Way Ediciones Que estoy obsesionada Con este editorial Vale Me he comprado 3 El primero de Skip and Lofer Que ya lo tenía en la wishlist Y he dicho Venga va Me lo cojo Luego el de Qualia bajo la nieve Que si no me equivoco Este es autoconclusivo Vale Y luego el primero De Atelier of Witch Hat Que este también Me lo ha recomendado Muchísima gente Y ha sido como Bueno ya que estamos aquí Me lo cojo Y bueno a ver Me he portado Més o menos Me he comprado 9 cómics Al ver Me está mirando Con cara de Que te has portado bien En cuanto a cómics Luego si Me he vuelto un poco loca Con los funcos Pero porque He encontrado funcos Que no he encontrado Entonces va Vamos a empezar con El conejo blanco De Alicia Es el que me faltaba Para la colección Bueno me faltan En Hampi Dampi Pero esos son más Difíciles Pero este Lo estaba buscando Así que Con este ya termino La colección De Alicia Vale Me he cogido uno De Naruto Que me gusta mucho Que es Minato Que no encontraba No he visto a Kakashi Pero bueno Kakashi lo tengo Medio encargado Con el chico De la tienda De la comics A la que voy Que también se llama Albert Es uno de mis favoritos Minato Y luego Donde aquí Me he vuelto más loca Ha sido con los funcos De Fairy Tail ¿Vale? Porque hemos encontrado A Natsu Que lo hemos visto En una tienda ¿Vale? Que esta también Es uno de mis personajes Favoritos Entonces la he visto En una Y valía 20 euros Una cosa así Y he dicho Bueno vamos a dar una vuelta A ver si la encontramos En otro sitio Que esté más barata Entonces hemos dado una vuelta Luego hemos encontrado Que tenían a Natsu En una tienda Hemos seguido dando la vuelta No sé qué Entonces luego Donde encontraba a Ezra Pues iba preguntando ¿Tenéis al Natsu? Y me decían todos No es que el Natsu Es de la primera tanda De Funkos Que sacaron de Fairy Tail Que ahora son más difíciles De encontrar No sé qué Y yo Oh oh Entonces he dicho No eh Vamos a la primera tienda Yo que tengo la orientación Donde No de esto Y no sabía dónde estaba La primera tienda Hemos ido a buscarla Y entonces cuando he llegado Tenían a Natsu Así que ya Me lo he comprado Y me he quedado Tranquila Y luego Quiero que estos dos Los hemos comprado En otra tienda Sí Que he comprado a Ezra Y Baby Que me lo hace súper cute Y ahora solo me falta Grey Porque tengo a Gajil Que es el otro que me gusta Bueno Y a Happy Porque pensaba que Nacho Igual vendría con Happy Pero no es el Nacho De la llamita Y Y esto sería Todo lo que me he comprado Que de un y dos De un y dos Quería comprarme Un tomo más De Hannah Yuridango Pero como hemos ido al final Bastante tarde Porque hemos estado poco rato No me he dado tiempo De pasar por Planeta Comic Al final Porque cuando hemos llegado Había mucha cola Total Que por eso al final Me he cogido Tres de Fritz Basket Porque digo Bueno Si vamos completando Una colección de Cancer Man Y ahora de estos Mira De estos tengo ya Tengo estos tres De estos no quiero ninguno Porque Payne no me gusta Y Naruto ya lo tengo No me gusta repetir personajes Me faltará Happy La Lucy No sé La Lucy tampoco me hace especial gracia Pero No te gusta repetir personajes Total Hay personajes para dar y vender De mis mangas Ya No Pero que hay gente Cuando hace las colecciones Lo que hace es comprar La edición Que brilla en la oscuridad Que es el mismo Funko Pero como El transparente El no sé qué Y a mí Con tenerlo una vez Me basta ¿Sabes? Bueno Voy a dejar el Tenerlos todos una vez Exacto Voy a dejar el vídeo aquí Porque estamos esperando la pizza Y me estoy muriendo de sed Así que nada Mañana ya grabaremos más Vlog más Que nos espera fin de ¿Sigues poniéndolo mal bien? Sí Claro El de mañana ya está programado Lo he programado Antes Así que nada Hasta mañana